Decir que apoyará a Morena y Luis Miguel Barbosa es una mentira, respondió Guillermo Pacheco Pulido, recién nombrado gobernador interino de Puebla. Ante las voces que vinculan su arribo al poder ejecutivo con la próxima elección extraordinaria. En la contienda que se abacina, afirmó el mandatario interino, se aplicará la ley por arriba de sus convicciones y sus cariños. Se despide Gavidete de Marta Erika Alonso tras llegada de Pacheco Pulido los comicios de gobernador, que habrán de celebrarse en un plazo máximo de cinco meses, serán responsabilidad de los partidos y las autoridades electorales, no de la administración estatal, añadió a Nosotros nos tocará vigilar que nadie viole la norma. Yo he sugerido que en este proceso electoral que viene no intervenga nadie que trabaje en el poder ejecutivo. El ejercicio del poder no tiene color y eso lo tenemos que Demostrar para lograr una elección transparente, expuso el nuevo mandatario. Pacheco Pulido se reconoció como integrante del PRI, pero negó Que esa militancia vaya a condicionar su actuación como gobernador en el contexto del proceso electoral. No tengo partido estando En el poder ejecutivo, aseguró También se deslindó de Morena y de Miguel Barbosa Admitió los vínculos de colaboración y Amistad que dos de sus hijos tienen con el aspirante a gobernador No obstante, se desmarcó de ello, el estereotipo Es una mentira repetida muchas veces y que parece que es verdad Eso es un estereotipo, mis hijos están Ya grandes y en plena libertad de ejercer sus funciones Ya acostumbrado a los estereotipos, la respuesta es que No me voy a meter en la elección En otro tema, el gobernador interino anunció que sí hará cambios en el Gabinete, que le fue heredado por Marta Erika Alonso Fallecida la tarde del 24 de diciembre por el desplome del Helicóptero en que viajaba He dicho que los cambios son normales porque hay estilos de hacer las cosas Pero tampoco se Llega a quitar o correr gente por carrapricho El que quiere irse, se va Y el que quiera quedarse, vamos A analizarlo, apuntó Política igual que lo hizo en su toma de protesta ante los diputados El gobernador subrayó la Necesidad de dotar de más recursos económicos y humanos al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado Con el fin de castigar a los delincuentes y, en consecuencia, revertir la incidencia de hechos delictivos en la entidad Aunado a eso, informó que el gobierno del estado hace su parte para combatir la inseguridad a través de una comisión Especial en que autoridades de todos los niveles coordinan los trabajos para enfrentar problemas como el huachicol y el robo A vehículos de transporte de carga, entre otros Pacheco Pulido es militante del PRI Por ese partido ha sido presidente Municipal del Puebla, diputado local y federal, así como presidente del Tribunal Superior de Justicia Desde el pasado lunes es Gobernador interino gracias al voto de 40 legisladores, de 41 posibles, emitido en el Congreso del Estado